Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristina. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer estos títulos utilizando lápices de colores. Y pues vamos a comenzar. Creo que el primero que vamos a hacer es este título de acá. Para este primer título voy a estar utilizando solamente dos lápices de colores. En este caso los lápices de colores son de la marca Norma, siento que son de los que mejor se mezclan. Quedan más intensos, entonces son los que voy a estar utilizando. Y algo muy importante es sacarles punta, que tengan la punta afilada, para que se puedan mezclar mejor. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer la letra cursiva. Lo primero que voy a hacer es hacer un fake lettering. Los trazos que van hacia abajo los relleno. Primero coloreo fuerte y conforme voy bajando voy ejerciendo menos presión. Voy a estar haciendo eso por todas las letras. Simplemente así ya quedaría una especie de degradado, así que lo podrías llegar de esta manera. Pero lo que voy a hacer es darle más intensidad. Después de eso le voy a dar una segunda pasada con el color fuerte. Voy a tratar de que todo se mezcle como que mejor. Algo que sí puedo decir es que sí es un poquito cansado el estar haciendo las letras a comparación de utilizando marcadores. Pero pues se pueden lograr otros efectos diferentes que no se pueden lograr con los marcadores. Yo después de esto lo que voy a hacer es poner brillos en todas las letras. Esto es completamente opcional. Podríamos dejarlo como lo teníamos antes y ya está. Igual y no sé por qué, pero los colores blancos casi nunca pintan. Entonces por eso lo estoy haciendo con una pluma blanca o también puede ser con un corrector. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar una pluma de gel o una de estas plumas que venden en Miniso. Podemos utilizar también una pluma de color negro. Pero en este caso voy a estar utilizando este porque siento, he visto que se corta más la tinta con este de gel y creo que esta es buenísima. Creo que es por el pigmento de los colores. Entonces lo que voy a hacer es poner una rayita donde deberían de ir las sombras. Esto le va a dar un terminado. Además sé que casi no me gusta remarcar todo el contorno. Una, porque es muy tardado. Y dos, porque siento que no me queda parejo. Así es como queda este primer título. La verdad siento que queda bastante bonito. Aquí está más de cerca. Ahora vamos a continuar con el segundo título. Que va a ser este de aquí. Este es más sencillo y también me gusta mucho el acabado y el efecto sin la mariposita. Lo que pasa es que esta es mi hoja de prácticas. Primero lo que hacemos es hacer nuestra letra como de globito. Y después vamos a estar utilizando dos colores. Uno más fuerte que el otro. También el color blanco de esta selección de colores. Primero lo que vamos a hacer es empezar fuerte. Y vamos bajando la intensidad. Después, con el siguiente color vamos a retomar. Vamos a mezclar los colores. Y vamos a terminar de colorear. Vamos a hacer lo mismo exactamente con las demás letras. Lo que voy a hacer es pasarle un poquito de color blanco. Sobre todo en esta área para que se termine de definirla. Quede un acabado más lisito. Igual vamos a hacer lo mismo. En esta ocasión pues voy a estar utilizando esta pluma. Es una pluma pente el de gel. Quedan muy bonitos estos títulos. Y realmente no se ocupan tantos materiales. Los brillitos con pluma blanco pues es opcional. Igual dice que hay personas que utilizan corrector. Una vez lo intenté y fue todo un desastre. Y así es como queda este título. Ahora va el último título. Para este voy a estar utilizando este color de Faber Castle. Y otro de Norma. La pluma blanca para los puntitos. Y este. Lo primero que vamos a hacer es un boceto marcando poco. Concursiva. Después vamos a ir localizando los trazos en donde van a ser más gruesos por ir hacia abajo. Y los vamos a marcar. Vamos a ir haciendo casi algo similar a lo que hicimos al principio. Después de esto voy a delinear. Después lo que voy a hacer es pequeños circulitos. Podría dejar así o puedo todavía ponerle la sombra. En este caso creo que me gustó bastante como quedó así. Así que lo voy a dejar de esta manera. Este es uno de mis títulos favoritos. La verdad es que estoy sorprendida. Antes no había intentado utilizar lápices de colores para mis apuntos. Pero creo que los voy a estar utilizando más seguido. Realmente están muy muy bonitos los títulos. Y pues espero que les guste mucho y les sirva. Esto es todo por este video. Si te gustó dale like y suscríbete. Si este video tiene muchos likes. Voy a hacer una segunda parte pero en apuntes bonitos. Gracias. Gracias. Gracias.